A raíz de este tema que sin duda genera preocupación o es un tema de interés, obviamente vamos a enlazarnos ya con el médico neumólogo José Miguel Laca, a quien agradecemos por supuesto su participación. Doctor Laca, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Coméntenos por favor el tema de los fumadores, el riesgo que pueden tener estas personas en caso se contagien con el tema del COVID-19, por favor. Entonces, me gustaría iniciar con los factores de riesgo en general. Entonces, en los factores de riesgo en general tenemos unos que lógicamente podemos modificarlos y otros que no podemos modificarlos. Por ejemplo, lo que es edad, sexo, ¿no? Eso lamentablemente no hay cómo modificarlo, pero tenemos otras cosas que sí podemos modificar. Y entre esos, por ejemplo, destacando lo que es enfermedad respiratoria y enfermedad cardiovascular, para llegar al tema del tabaco, ¿no? Entonces, si ponemos esos dos como iniciales, ¿no? Tenemos que saber que el tabaco es factor de riesgo para ambos, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros tratamos de reducir es de que el paciente no venga con una enfermedad cardiovascular de fondo o una enfermedad respiratoria de fondo, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, lo que tratamos es de sumar cosas para que el paciente sea potencial a complicarse, ¿no? Y lamentablemente, el tabaco, muy aparte de las enfermedades que conocemos, va a ser un desencadenante de estas dos, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes que pasan están llegando con enfermedades que no tenían conocimiento, ¿no? Y recién se está haciendo el diagnóstico cuando ya están hospitalizados y tienen mayor complicación, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es, en la medida de lo posible, tratar de reducir todos los riesgos para que el paciente pueda tener un cuadro leve, ¿no? Claro, porque en general se sabía, doctor Laca, que el tema de fumar es malo, obviamente, para la salud, ¿no? No necesariamente por el tema del COVID-19, ¿no? Efectivamente, usted está mencionando el tema del daño a los pulmones, incluso el tema de que se puede desencadenar hasta en cáncer, el tema del corazón también, pero en este caso en particular también prestamos atención porque, obviamente, estamos en medio de esta pandemia, ¿no? En todo caso, si estas personas que están con estos hábitos que son negativos, que son malos, se infectan de este virus, pueden tener mayores complicaciones que una persona que no lo es, ¿no? Que no tiene estos hábitos. Claro. De por sí, fumar también ocasiona de que el paciente sea más propenso a adquirir una infección viral o una infección bacteriana, ¿no? Entonces, en los casos de los pacientes con COVID también, se ve que, aparte del virus, durante el periodo de infección, se puede agregar una infección bacteriana, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, lo que queremos es que esto no suceda. Y, por otro lado, con respecto a lo que refiere el contagio, ¿no? Hay que tener en cuenta que es imposible fumar con mascarilla, ¿no? Entonces, bajo ese punto, vamos a tener una persona que va a estar sacándose la mascarilla. Luego, el hecho de fumar implica que la persona va a tener mucho contacto de mano con labios, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que los pacientes, muchas veces, fumadores comparten cigarrillos. Entonces, es una serie de cosas que, lógicamente, van a aumentar el contagio y el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Ajá, correcto. Y, en términos generales, doctor Laca, para que le explique a todos los televidentes, o nos explique, en todo caso, ¿qué daños genera el cigarrillo, no? En nuestro organismo, ya sea en los pulmones, ya sea en el corazón, en general. El tabaco, en sí, lo que va a hacer es aumentar la inflamación, ¿no? A nivel tanto del tejido vascular y del tejido respiratorio, ¿no? Entonces, hay un mecanismo que nosotros tenemos, todas las personas, que es un mecanismo de curación, ¿no? Que son como pequeños pelitos dentro del bronquio, que son los sirios, ¿no? Entonces, esto afecta bastante el movimiento de los sirios y deteriora el tejido, ¿no? Bueno, pacientes que ya tienen un antecedente de ser fumadores pesados, ¿no? Lo llamamos nosotros ya por el tiempo y por la cantidad de cigarrillos que han fumado durante su vida, ellos ya tienen un cambio completamente de la estructura, ¿no? Entonces, se pierde ese mecanismo de depuración del pulmón, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros, nosotros, al respirar, vamos a estar en contacto de muchas partículas del medio ambiente, ¿no? Entonces, necesitamos que todos los mecanismos funcionen a la perfección, ¿no? Y lamentablemente, esto se va a ver alterado en estos pacientes, ¿no? Correcto. Entonces, sí. Sí. Recomendaciones básicas, doctor Laca, entonces, para todos los televidentes, para que tengan conciencia de esta situación en general. La recomendación, entiendo, es tener hábitos saludables, una buena alimentación, también para términos generales, ¿no? De nuestra vida, ¿no? Exacto. La recomendación básica, tanto para los pacientes que pueden ser fumadores u otras enfermedades que tengan, que ya sabemos que son factores de riesgo, es que, por favor, necesitamos que estén con su medicación habitual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mi paciente con asma no puedo sumarle de que le está faltando el aire por el asma y sumarle la falta de aire por el COVID, ¿no? Entonces, lo que necesito es que todos estén lo mejor controlados que puedan, ¿no? Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación, lógicamente, todos los factores de riesgo que podamos evitar, y entre ellos, sobre todo, el tabaco, es lo mejor, ¿no? ¿Cuál es el mejor día para dejar de fumar? El mejor día para dejar de fumar es hoy. Yo sé que es difícil, que, lógicamente, estamos bajo una situación de estrés y, lamentablemente, los pacientes que quieren dejar de fumar también pueden presentar un aumento de ansiedad, pero la sugerencia es que acudan a un profesional de la salud para que se le dé una ayuda complementaria, ¿no? No es solamente el tratamiento por parte de neumología, sino también implica, tal vez, apoyo emocional y otras áreas, ¿no? Es un manejo multidisciplinario. Entonces, esa sería la recomendación más. Claro, y eso que ha tocado es importante, ¿no, doctor? Porque, bueno, yo afortunadamente no tengo ese hábito, no fumo, pero ¿qué tan difícil es para un fumador pesado, como usted dice, que tiene ya bastante tiempo con esta práctica, dejar de hacerlo? ¿Por qué cuesta tanto? Claro, como le explico, hay todo un mecanismo de que ya implica también ciertos neurotransmisores que se ven alterados ante este proceso de fumar, ¿no? Entonces, es como que el cuerpo se ha acostumbrado a pequeñas dosis de ciertas sustancias, ¿no? Entonces, el dejar de consumir esto al paciente lo pone, lógicamente, en una situación de estrés y ansiedad, ¿no? Aparte de la situación en la que estamos, de que la persona no puede hacer sus actividades habituales con normalidad, ¿no? Lógicamente, va a tener un componente emocional grande, ¿no? Entonces, yo creo que la principal falla de nosotros creer que el paciente deje de fumar es que no vemos de manera global todo, ¿no? La idea es de que el paciente reciba apoyo en todos los ámbitos, ¿no? No solamente por nuestra parte, sino también es muy importante la parte emocional. Correcto. Bien. Doctor Raca, muchas gracias por estas explicaciones, por estos detalles que ha compartido esta mañana con nuestros televidentes. Muy buenos días. Muchas gracias. 11 y 44 de la mañana. Nos vamos a una pausa comercial, pero venimos con lo último ya aquí en Noticias al Día. Atención.